Hoy día, mañana pasado, tenemos una convención aquí en la costa, una convención regional para tratar tres puntos fundamentales del país. Uno sobre la movilización nacional, que es para el 21, que se va a dar aquí en el país, dentro de todo el nivel en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES, porque se lo están llevando en pesos dentro de todo este nivel. Como ustedes conocen, el gobierno hasta ahora no ha dicho cómo va a pagar, de qué manera va a pagar. Nuestra posición aquí es defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el gobierno está debiendo más de 24 mil millones de dólares, el sector privado va a 2 mil millones de dólares, y eso es lo que es la propaganda que han hecho durante todo este tiempo, querer decirle al país que no hay medicina, no hay parecetamol, no tienen nada ahora en los hospitales para demostrarle al afiliado, al jubilado, al campesino, que el seguro no vale, que el seguro hay que cerrarlo, que el seguro hay que privatizarlo. Y por eso invitamos a los ecuatorianos, a los afiliados, a los jubilados a salir a defender el 21 en todo el Ecuador, haciendo plantones. No es paro. Otra mentira que están mintiendo en el Ecuador, que es paro, que vamos a hacer un paro, que vamos a paralizar el país, es una movilización que se llama defender el patrimonio que es de los afiliados y no del gobierno, para que el gobierno diga y nos sentemos a discutir cómo va a pagar, cuándo va a definir la deuda con los dueños de la seguridad, que somos los afiliados activos, los jubilados y los campesinos. De eso se trata. El otro punto es cómo vamos a discutir un solo código del trabajo, un solo código del trabajo en el Ecuador que se debe de discutir y el gobierno lo que ha hecho es mentirle al país que estamos discutiendo un código y que queremos hacer dos códigos. Eso es falso, ecuatorianos. Aquí en el país no habemos dos, tres calidades de trabajadores. Aquí no hay trabajadores de primera ni de segunda. Aquí hay trabajadores únicos que se vive, empleadores, trabajadores y profesionales en el Ecuador. Y por eso,